Muy buenas a todos y todas. Hoy os saludo desde aquí, desde el lado del fuego, porque nos espera un vídeo muy caliente. Hoy es el día de la luz y estoy haciendo una colaboración con un montón de youtubers que también os hablarán de temas relacionados con la luz. A algunos los mencionaré durante el vídeo y os dejaré a todos enlazados en mi descripción. Así que os voy a hablar de un tipo de luz que no se ve. La luz infrarroja. ¡Oh, un gato! ¡Hola gato! Pero Asier, si se llama luz, ¿no debería verse? Pues sí y no. Puede que tú no la veas y otros sí. De hecho, la RAE también define la luz como radiación electromagnética inmediata a los dos extremos del espectro visible. Es decir, podemos llamar luz también a la infrarroja y a la ultravioleta. En este vídeo os voy a hablar sobre todo del infrarrojo. Por eso estoy aquí, que ya se me está quedando esto pues calentito de los infrarrojos. Que por cierto, algunos animales sí que pueden ver, como las serpientes. Como bien nos explica, Lumar a la bióloga en su canal. Te dejo su link en la descripción. Para detectar la luz del infrarrojo lejano o radiación térmica, que es la que emiten todas las cosas que están por encima del cero absoluto, es decir, todo en el universo, he utilizado una camarita llamada FLIR-1, que se conecta al móvil y puede grabar en este espectro. La cámara tiene dos sensores, uno normal, que le añade detalle y bordes a la imagen, y otro infrarrojo, de menor resolución, pero que es capaz de detectar la radiación térmica. Si apunto a la chimenea que tengo detrás, vemos cómo sale el aire caliente por las rendijas que tiene encima. Y cómo, al ser menos denso que el frío, sube y acaba calentando el techo, donde descubrimos la ubicación de las vigas de la casa, que están más frías porque al ser más densas, les cuesta más calentarse. Esta cámara nos enseña cosas que no vemos. Así que, me he paseado con ella por varios lugares muy conocidos de Nueva York. Vamos a ver qué información extra nos daría ser una serpiente por un día. Lo primero que me doy cuenta al salir de casa es que puedo saber qué coches han sido usados hace poco, porque la carrocería mantiene el calor del motor, e incluso, si llevan menos tiempo abarcados, aún podemos ver el calor procedente de sus frenos en las ruedas. Poco después, llego a la estación de tren y ahí podemos ver que hay una ventana que está muy mal aislada y está dejando entrar frío del exterior. Como veis, está de un azul oscuro, así que una cámara térmica nos puede decir dónde estamos perdiendo energía. Una vez en el tren, podemos ver este punto caliente, que corresponde a la cámara de seguridad, una forma de saber que funciona sin tener que tocarla. Aprovechando que la temperatura del asiento de adelante es uniforme, pongo mi mano, donde podéis distinguir el calor de las venas, y, sorprendentemente, puedo dejar mi huella infrarroja perfectamente marcada. Ahí la veis, esa huella puede permanecer detectable durante varios minutos. He llegado a Gran Central, a la famosa estación. Aquí podemos ver esos conductos de ventilación, que son unos rectángulos azules oscuros, porque entra aire más frío de la calle. Así que, pasa una cosa curiosa. Podemos saber quiénes vienen de la calle, la gente de azul, como esa señora con abrigo, y quiénes del metro, los de amarillo. Y esto de aquí arriba es la famosa bóveda, que representa varias constelaciones, que en el infrarrojo, pues, no luce tan impresionante. Vemos que las ventanas están más frías por la temperatura de la calle, y se aprecia la línea de los focos que iluminan el techo, como una hilera de puntos amarillos por su calor. Y en estas escaleras, punto de encuentro habitual, podemos ver quiénes llevan esperando a alguien más tiempo por su color amarillo. Ahora, estoy en otro punto caliente de Nueva York, que seguro que conocéis, que se llama Times Square. Y aquí, lo primero que nos puede llamar la atención son las pantallas, que, obviamente, están más calientes que el entorno. Y además, si nos fijamos bien en ellas, con más detalle, podemos ver algo muy curioso. Las pantallas normalmente están compuestas por paneles LED cuadrados, y en el infrarrojo se distinguen muy bien, porque tienen temperaturas diferentes. Esto nos podría dar pistas de cuáles podrían necesitar mantenimiento antes. Si echamos una mirada al tráfico, vemos el calor de los motores y los frenos de los coches, junto con el calor de las alcantarillas, que habitualmente en Nueva York distribuyen agua caliente para las calefacciones. Al otro lado, seguimos viendo más pantallas con diferentes puntos calientes en los paneles LED. Y un punto muy, muy caliente en la acera, que se corresponde con un puesto de perritos calientes. Ya veis que tenemos una máxima de 65 grados centígrados en ese punto. Aquí me he acercado un poquito más a una de las pantallas, para que podáis ver con más detalle la diferencia de temperaturas entre los paneles LED. En la mitad de la plaza me encontré un puesto de granizados, así que sí, podemos ver que realmente están bastante más fríos que lo demás. Y para terminar, entré a tomarme un café y un aperitivo a un Starbucks. Y como podéis ver, pues la mitad del vaso está vacío. Es solo espuma, y el café solo lo ocupa la mitad inferior. Esto se sabe porque la espuma está más fría en la parte de arriba, y el café ocupa la parte más caliente, que de hecho está a 64 grados. Así no hay quien se lo tome. Así que lo dejo para después y empiezo por el aperitivo. Pero creo que tampoco me lo voy a poder comer aún, porque también está a unos 57 grados. ¡Wow! Y dentro a 70. Bien, ya sabemos que nos timan en Starbucks. Pero además de descubrir que el capitalismo nos vende 100 mililitros de café por 5 dólares, ¿qué más cosas mágicas podemos hacer con los infrarrojos? Casualmente tengo por aquí un láser verde que suelo usar en mis observaciones astronómicas. Vale, no es verdad, solo lo uso para jugar con los gatos. Y mientras los gatitos juegan, te cuento que Todos Sabios ha hecho un vídeo hablándonos de los lásers en detalles, que lo tienes también en la descripción. Y sí, en teoría, esto emite en el espectro verde. Pero he averiguado que también lo hace en el infrarrojo. Porque si yo apunto a esta superficie con él, podemos ver cómo se calienta en la cámara térmica. Y de hecho no se calienta poco. Y diréis, claro, no es que emitan el infrarrojo, es que la luz verde es tan fuerte, tiene tanta energía, que genera calor en la superficie y eso hace que emita radiación térmica. Pues podría ser, pero si somos científicos, tenemos que hacer un experimento para comprobarlo. Y resulta que por casualidades de la vida, tengo por aquí varios filtros infrarrojos, cada uno de una frecuencia diferente. Solo dejan pasar esa frecuencia de infrarrojos. Con lo cual, si lo pongo delante del verde, el color verde no va a pasar. Pero la radiación infrarroja, sí. Así que si el láser está emitiendo radiación infrarroja, podremos pintar mágicamente en la pared sin ver el punto verde. Lo cual es prácticamente magia. El láser proyecta un punto verde, pero al poner el filtro infrarrojo delante, queda bloqueado. Y si os fijáis, la superficie continúa calentándose como se ve en la cámara térmica. Pero no podemos ver ningún tipo de luz en el espectro visible. Porque la longitud de onda verde ha sido totalmente bloqueada por el filtro. De hecho, ahora muevo el láser para dibujar una especie de línea en esa superficie. Y si quito el filtro, el punto verde vuelve a proyectarse. Al apagar el láser, el calor se mantiene unos segundos hasta que soplo con aire frío para borrarlo. Así que ya veis, hemos creado un pincel para escribir mensajes secretos a distancia. Utilizando el mismo infrarrojo que me está calentando demasiado la espalda ahora mismo. Así que para despedirme, os voy a dejar grabado un mensaje con el infrarrojo. Y no olvidéis que en la descripción están los links a todos los youtubers mexicanos que están haciendo esta colaboración especial en el Día de la Luz. ¡Nos vemos pronto! ¡Pero en el espectro visible! ¡Ciao!